¿Cómo se hace el mochilón en otros estados de la República? ¿Cómo se hace el mochilón en otros estados de la República? ¿Cómo se hace el mochilón en otros estados de la República? ¿Cómo se hace el mochilón en otros estados de la República? ¿Cómo se hace el mochilón en otros estados de la República? ¿Cómo se hace el mochilón en otros estados de la República? ¿Cómo se hace el mochilón en otros estados de la República? ¿Cómo se hace el mochilón en otros estados? ¿Cómo se hace el mochilón en otros estados de la República? ¿Cómo se hace el mochilón en otros estados de la República? Luego de los hechos ocurridos en Xutepec que arrojaron seis personas fallecidas en un día, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que desde esta semana se redoblaron los operativos en toda la ciudad. Que la región esté un poco más tranquila y que la presencia de todas las autoridades estatales y federales se sienta en la región. Vamos a ser más operativos, vamos a ser más presencia para que estar más al pendiente y que no pasen tantos eventos reforzados como los que han venido pasando. El doctor Sergio Sánchez Fentanes, militante de Morena, comentó que con la designación del diputado Irineo Molina como coordinador distrital de Morena, se refuerzan los trabajos de este partido político en la cuenca del Papaloapa. El coordinador distrital y él desde entonces ha estado trabajando para esta región, todo este distrito de Xutepec, toda la cuenca. Vamos a reportar el trabajo de Andrés Manuel López Obrador y seguir hablando y discutiendo las políticas y las situaciones socioeconómicas de nuestro país. Ahorita con el nuevo nombramiento que hace Andrés Manuel hace ocho días, de esos ocho días, viene a reportar, a apoyar el trabajo que hace Andrés Domí. Y viene a darle un poquito de más fuerza porque el distrito es un poco amplio. Rogelio Gómez Castillo, también militante de Morena, informó que son 12 las personas que aspiran a la candidatura a la presidencia municipal de Xutepec por este partido. Añadió y han tenido tres reuniones a las cuales él ha sido único interesado que ha asistido a todas. Lo que cada quien pueda proponer y de todo sacar un conjunto de trabajo que se logre el objetivo al final. Yo creo que al final tienen una representación, el ingeniero Ángel, el moniputado de Ineo. Yo creo que sí son válidas las reuniones porque en política precisamente se habla de consenso. El consenso nunca se va a llegar a cabo en una reunión o en dos. Son mesas de debates, hay que estar analizando las propuestas, las tomas de decisiones, los mismos procesos, por ejemplo, para desmedir. Todo eso se tiene que estar haciendo. Entonces, yo creo que si son válidas, algo tiene que salir de provecho y sobre todo buscando la unidad, la unificación, porque si se toman decisiones así directas o hasta arbitrarias, pues es donde vienen las fracturas, luego pues vienen otro tipo de problema. El presidente de la Fundación Humanitaria de la Cuenta del Papaloba, Marcos Bravo, desmintió que se utilicen recursos municipales para la fundación, esto luego de que se dijera que carga gasolina con vales del ayuntamiento. Por lo que dijo, esta fundación surgió desde hace siete años y no hace siete meses como la administración municipal, por lo que han subsistido a base de empresas, patrocinadores y apoyo de la gente. El hecho de que se asegura una información sin que haya la evidencia. Ayer algunos medios, un par de medios, dos, tres nada más, aseguraron una información de la que no tienen la evidencia para demostrarla. Entonces, la verdad, yo creo que sí puede considerarse como algo indebido. Mis respetos para ellos, ellos son libres de opinar, de decir, de comentar. Pero yo creo que también es bueno comentar a la ciudadanía, que la ciudadanía esté enterada, porque esto causa confusión, causa duda. Nosotros llevamos un trabajo en la fundación desde hace seis años. Vamos a cumplir siete años en diciembre de este año y hemos crecido bastante, hemos recibido bastante apoyo de mucha gente, muchas empresas. Tenemos la confianza y el cariño de muchísima gente. Yo creo que por eso es importante que yo salga y que aclare esto, ¿no? Si no hay evidencia, entonces hay que considerar la información que se comparta, que cualquier medio pueda subir. Y bueno, de ahí en fuera, mis respetos para todos ellos. El INE informó que ha sido aprobada una disposición en la cual se prohíbe a todos los funcionarios públicos que aspiren a un cargo de elección popular, comprar publicidad o difundir su imagen, ya que afirman que se necesita cancha pareja para todos los contendientes. Los lineamientos que establecen un piso o una cancha pareja de ciudad en la contienda para las y los candidatos, tanto a nivel nacional como local. Y en este sentido se establece la prohibición de compra o difusión de propaganda de aquellos aspirantes a un cargo público, dentro de los cuales se encuentra también la prohibición de diversos informes, ya que de acuerdo al artículo 108 constitucional, se establece quiénes son los servidores públicos que están bajo, o estarán regulados por estos lineamientos para la prohibición o difusión de propaganda o para posicionarse como un posible precandidato-candidato antes del inicio del proceso. Comité de Padres de Familia de la Secundaria Técnica Nº 2 aclaró que no se cobran cuotas excesivas por alumnos, sino tan solo 850 pesos por padre de familia, aunque tengan dos o más hijos dentro del plantel. Mire, son 850 lo que se pide para mantenimiento del plantel. Como ustedes ven, el plantel es enorme, tiene muchas necesidades. Ahorita estamos comprando pintura, papelería, estamos rehabilitando una bodega para archivo, vamos a rehabilitar un salón, porque nos hacen falta tres salones. Todo lo que se está cooperando, se está invirtiendo en gran parte de las necesidades materiales de la escuela, que es muy grande. Y entonces, para eso se fija una cuota, porque ninguna escuela el Yepo mantiene. Aquí se gastan muchas cosas como jerga, escoba, que vía y ese barco. Aquí no despilfarramos el dinero, como se piensa. Nosotros somos un comité nuevo, que queremos y tenemos la intención de trabajar para bien de nuestra institución, para que a los alumnos no les haga falta nada. La cuota se está pagando en el banco a una cuenta a nombre del presidente y del tesorero. El tesorero no es autónomo. Tenemos que ir las dos personas para poder retirar una cantidad, para lo que haga falta en la escuela. Aquí en la institución es por padres de familia, así tenga dos o tenga tres. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los invito a visitar nuestro sitio web www.perfilesoaxaca, nuestro Facebook, Twitter e Instagram, igualmente como Perfiles Oaxaca. También los invito a que de lunes a viernes sigan al despertar con mi compañero Raúl Otoniel. Preparatoria Carlos Fuentes, tu prepa en dos años, presentó Inscríbete en Pumas Tuxtepec para el nuevo ciclo que inicia en agosto. Prende y tecnifica tu juego con los mejores instructores. Afiliados a Pumas México. Beneficios que te pueden llevar a la gloria del fútbol. No lo pienses más, sé un campeón. Pumas, fin de tuxtepec. Pumas, fin de tuxtepec. Pumas, fin de tuxtepec. Y empieza a ganar increíbles premios. Visítanos en el fraccionamiento El Sureste 2, calle 31 Oriente, esquina 10 Sur. Construirama Jukilita. Siempre cerca de ti.